Debido a los altos niveles de migración que está presentando el país, ha permitido que las remesas familiares estén incrementando en un acumulado del 32%, afirma el economista Guelvin Romero. El mes de mayo las remesas fueron 266 millones contra 230, 33 el mes pasado. Significó un aumento de 13% con respecto a abril, 13,7%. Y con respecto a mayo del año pasado, significó un aumento de 42%. Si se evalúa el acumulado, en 2022 llevamos 1.132,5 millones de dólares. Y a la misma fecha, en el 2021, teníamos 858,3 millones. Eso significa que las remesas aumentaron en el acumulado 32%. Es súper fuerte el crecimiento. En primer lugar, los niveles de migración que está presentando el país. Se evaluó que el año pasado por lo menos salieron de Nicaragua y no volvieron 170.000 personas. 170.000 personas es el 3% de la población estimada del país. Y la tasa de crecimiento poblacional es de 1% según el Banco Central. Es decir, está saliendo más gente que el crecimiento poblacional de Nicaragua. El otro elemento es que aparentemente han habido algunas facilidades para que los nicaragüenses se queden en los Estados Unidos, vinculado con el procedimiento para solicitar asilo. Y el otro elemento es que en Estados Unidos, como en Canadá, en Inglaterra, en Australia, hay un proceso mediante el cual parte de la gente que tiene un trabajo ha renunciado o ha desistido de continuar en esos trabajos. A noviembre del año pasado eran 2,7 millones de empleos en Estados Unidos en los cuales su propietario había renunciado. Romero indicó que Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de remesas con una representación del 76%. Estados Unidos en el 2017 representó el 55% del origen de las remesas a Nicaragua y ahorita representa el 76% de las remesas a Nicaragua. Es decir, en el total de remesas ha crecido 20 puntos porcentuales. Noticias 12, Darlin Tellez.